Vox tenía razón y se pueden extraer una serie de consecuencias. Las enmiendas a la totalidad, obviamente, fueron rechazadas con la mayoría que conforma al Botánic. Las enmiendas parciales del Partido Popular y de Ciudadanos fueron igualmente rechazadas en su más inmensa totalidad, habiéndose producido alguna transaccional y alguna aceptación prácticamente testimonial. Las enmiendas parciales, daba igual si de adición, de modificación, confundidas, que trabajan muy bien, con corrección de errores, de folios y folios enteros del Botánic, fueron todas aceptadas. El Botánic se enmendaba a sí mismo apenas días después de la presentación de un proyecto de presupuestos y de un proyecto de ley de medidas fiscales que los acompañan, provocando cambios de notabilísima entidad. Un modo de actuar bastante ajeno a una democracia seria y consolidada y muy cercano a la Cuba de los Castro o a la Venezuela de Maduro. Pero no es de extrañar conociendo quiénes son los padres pensadores del Botánico. Que a ustedes no les importa ni lo que decimos ni lo que pensamos. Sobre todo porque no entramos en el consenso progre ni en el pensamiento único que quieren imponernos. Pero señorías, esto es lo que hay. Muchos valencianos y cada día más quieren vivir en verdadera libertad y pensar y actuar como les dé la gana. Y por eso está Vox aquí. Y para eso está Vox aquí. Para luchar democráticamente frente a sus políticas opresoras. Gracias. 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 Gracias.